Hola, chaggers! Buenas, hackers, ¿cómo estáis? La verdad es que es genial teneros a todos aquí, a los que estáis conectados por internet, gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y bienvenidos al Metaverse Day que ha organizado nuestra querida Chief Metaverse Officer, Jaiza Rubio. Bueno, siendo realistas, esto es un evento de todo el Grupo Telefónica donde han estado muchas unidades involucradas. Sí, bueno, a los que habéis estado hasta la noche, a la una de la mañana, hasta las dos de la mañana trabajando en esto, muchas gracias. Y bueno, han sido muchos meses en preparar este evento, queríamos traer muchas cosas, empezamos en enero con la estrategia del Metaverse y bueno, pues hemos preparado este evento que vamos a empezar hoy. Así que Jaiza, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues hemos dividido el evento en dos partes, una que va a contar Chema que habla de la estrategia de Web3, esa revolución del backend donde pasamos de infraestructuras centralizadas a infraestructuras descentralizadas y luego, por mi parte, llevaremos todo el track de la parte de Metaverse como esa revolución a nivel de interfaz de usuario que pasamos de 2D a 3D. Muy bien, pues nada, Jaiza, pues muchas gracias y comenzamos ya la primera de las sesiones. Gracias, Jaiza. Chao. Bueno, queríamos hacer este evento dividiéndolo en estas dos partes porque al final todo lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en los próximos años no es casual ni es algo de marketing que a alguien se le ha ocurrido un día por crear el nombre de Web3 o el nombre de Metaverse, sino es una evolución natural de Internet, ¿no? Es una evolución que va sucediendo por la acumulación de tecnología. Yo le tengo mucho cariño a este vídeo. Esto es un vídeo de un evento. Esta es mi hija, es mi hacker cuando era chiquitita en el 2017, en el que estábamos empezando a... Era la primera vez que enseñábamos a nuestros compañeros en un evento interno de Telefónica y era la primera vez que enseñábamos que queríamos ir a interfaces cognitivos, ¿no? Que estaba llegando esto de hablar a la tecnología como le hablamos a los seres humanos. En aquel entonces la tecnología era muy incipiente, estábamos hablando de modelos de inteligencia artificial que estaban empezando a alcanzar la paridad humana con algunas de nuestras destrezas cognitivas como hablar o reconocer el lenguaje, pero lo cierto es que desde los últimos 10 años, 15 años, la acumulación de tecnología ha sido tan grande que se desborda en una nueva manera de construir servicios digitales. Esta gráfica que la uso yo muchas veces, esta curva, representa muchas de las tecnologías que han habilitado esto que llamamos Web3 o que llamamos metaverso desde la parte de vista más de experiencias de usuarios, ¿no? Por un lado tenéis, como veis, la parte de redes 5G, el Edge Computing, los servicios cognitivos que os hablaba antes, que estábamos utilizando, la web semántica que es eso que llamaron Web3.0, donde Internet se convertía en una plataforma que ha servido para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, de datos masivos, etcétera, para crear nuevos servicios, la aparición de las criptomonedas, de los tokens, de los exchanges de criptomoneda que han revolucionado la manera en transmitir valor, más allá de lo que la gente entienda como dinero, sino transmitir valor de un servicio a otro, la aparición de los NFT, las voces sintéticas, los fan tokens. Hoy en día es normal ver a un equipo de fútbol que lleva su fan token puesto en la camiseta, ¿no? Si habéis visto, hay muchos equipos que llevan su fan token, otros equipos de fútbol llevan exchangers, lo habéis visto, ¿no? Es algo muy, se ha metido en el día a día. Y en la parte de interfaces de usuario, pues tenemos la inteligencia artificial creativa, la parte de VR y AR, los gemelos digitales, los virtual world, los mundos virtuales, y una parte que ha transformado no solo la parte tecnológica, no solo la tecnología con la que se crean esos servicios digitales, sino la manera económica de gestionar los recursos, ¿no? Que es el tokenomics que tenéis puesto ahí. Todo esto, este tsunami de tecnologías ha eclosionado en una nueva manera de construir servicios de Internet y que va a tener nuevas necesidades, necesidades que nos van a obligar a nosotros como empresa tecnológica a transformarnos para ser un habilitador de todos ellos, como lo hicimos en el pasado, gracias a la transformación de nuestras redes analógicas en redes digitales de datos, la creación de redes de área local, convertirnos en un proveedor de servicios de Internet para llevar Internet a las casas de las personas o un Internet móvil de datos, toda esta evolución de Internet ha ido creciendo. Así que cuando hablamos de Web3 es casi una evolución natural de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Si miramos en los años que nace el ordenador, a finales de los 50 y aparecen los primeros hosts, hablamos en un inicio, un camino en el que estábamos digitalizando servicios en algunas compañías, en la época del host, donde teníamos almacenamientos en ficheros, en cintas de datos, lenguajes de programación estructurada, teníamos interfaces basados en comandos y teníamos las primeras redes de datos digitales, ¿no? Eso dio paso a la digitalización de todas las empresas, gracias a la aparición de las workstations, de las estaciones de trabajo, del PC, de los sistemas operativos de escritorio, las bases de datos relacionales, los lenguajes de programación orientada a objetos, la programación orientada a componentes, los interfaces gráficos que aparecieron con el ratón. Pasado esta época llega la web, llega internet, cuando ya empezamos a hablar de las primeras empresas que son nacidas digitales, son servicios puramente digitales. En ese entorno vuelven a cambiar las tecnologías, hablamos de bases de datos ya mucho más complejas, hablamos de Business Intelligence, hablamos de Data Warehouse, hablamos de Cubos o Lab, hablamos de los lenguajes de tercera generación aplicados a los motores de bases de datos. La aplicación pasa a ser en modos servidores de aplicaciones, donde tenemos SOAP, donde tenemos XML, llamada a procedimientos remotos, toda esta evolución tecnológica que trajo internet y donde el interfaz pasó a ser el navegador. De ahí dimos un salto evolutivo mayor cuando llegamos a la Web 2, donde ya entramos en el mundo del Big Data, del Cloud Computing, los microservicios, el mundo de las APIs, el mundo donde empezamos a tratar con datos masivos, algo que no habíamos podido hacer hasta ese momento, y donde los interfaces empiezan a ser reactivos, responsive, basados en el móvil, donde tú puedes hacer point and click con tu dedito, muy natural toda esta interacción. Como veis nos vamos moviendo hasta que llegamos a la Web 3, que lo que tenemos hoy es esa acumulación de tecnologías a todos los niveles de un servicio digital. En la parte del almacenamiento de datos, por supuesto, donde tenemos ahora blockchain, IPFS, smart contracts y todas las tecnologías que habilitan este mundo del tokenomics, en la parte de la lógica de aplicación ya no hablamos de programación estructurada o de algoritmos que hacen los programadores, empezamos a hablar de inteligencia artificial tomando las decisiones de un servicio digital y donde tenemos todos estos interfaces cognitivos e inmersivos dentro de nosotros. Y por supuesto, esto va a exigir que de nuevo nosotros nos transformemos. Y esto es súper importante y además es súper importante porque lo tenemos que hacer con una visión ya no sólo de una empresa tecnológica de telecomunicaciones como es el caso de Telefónica, sino tenemos que empezar a pensar más allá, en un entorno donde las decisiones que tomamos puedan ser a nivel de sector. Hoy en día tenemos 5,4 billones de conexiones móviles al día. Es decir, imaginaros la cantidad de dispositivos que se conectan a la red móvil diariamente. Es probablemente la mayor plataforma que existe en Internet hoy en día, es la plataforma móvil. Y tenemos 5 billones de usuarios conectados a Internet. Todas esos usuarios, todas esas conexiones móviles van a requerir y van a exigir un crecimiento y una transformación mucho más grande en la parte de redes. Y para hablar de esto, si no me equivoco, está nuestra compañera Irene Bernal. Por favor, Irene, un aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a contaros cómo estamos transformando nuestra red para convertirla en realmente una plataforma que sirva de base para el metaverso. Y para ello voy a empezar con un ejemplo que quizás alguno de vosotros conozcáis. El día 24 de abril del 2020, en pleno confinamiento, el cantante americano Travis Scott dio un concierto para 12 millones de personas. 12 millones de personas en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Alguno de vosotros asistió? ¿Y cuántos de vosotros conocíais el concierto? Está mal. Muy bien. No hay todavía una única definición para describir el metaverso. Pero a efectos de lo que quiero contaros ahora, me sirve con que entendáis que hablamos de un entorno virtual, en tiempo real, inmersivo, interactivo, perdón, inmersivo, interactivo, masivo y en tiempo real. Con estos cuatro atributos me basta. Hay quien lo describe también como un plano virtual, un plano alternativo al que tenemos ahora o simplemente como la siguiente fase de Internet, esta vez en tres dimensiones. Si volvemos al ejemplo de Fortnite, quizás algunos de vosotros penséis que exageramos cuando decimos que hay que transformar las redes para este tipo de entorno, porque realmente ya era un entorno ciertamente virtual, ciertamente también interactivo, todavía no inmersivo, pero muy, muy masivo. 12 millones de personas que llegaron a ser hasta 28 porque lo retransmitieron en cinco eventos distintos, en cinco conciertos distintos, en distintos horarios. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Realmente Travis Scott jamás estuvo en directo, sino que lo que hicieron fue un streaming en directo del concierto. Todas las imágenes, todas las animaciones, todos los escenarios habían sido precargados en las consolas de los usuarios previamente. Es decir, si los usuarios no habían hecho una actualización del software previamente, no podían asistir al concierto. Realmente no había 12 millones de personas conectadas a un único concierto, sino que había 250.000 simulaciones simultáneas del mismo concierto a la vez, con algún pequeño retardo. Y cada una de estas simulaciones estaba dividida en grupos de entre 50 y 100 usuarios. ¿Y eso por qué? Pues porque los recursos de red todavía son limitados y somos todavía incapaces, con los niveles que tenemos actualmente de ancho de banda, de latencia y de capacidad de cómputo, de generar este tipo de experiencias para más de 50 o 100 usuarios a la vez. El evento fue un hito para Fortnite, generó muchísima notoriedad, pero dejarme que siga con un siguiente ejemplo para que entendáis el nivel, la magnitud de este tipo de eventos. Microsoft Flight Simulator. Uno de los simuladores de vuelos comerciales más realistas que existen. También se trata de un entorno virtual, ciertamente interactivo, en este caso no tan masivo, ya entenderéis por qué, pero muy, muy en tiempo real. Con este simulador, Microsoft ha creado realmente un gemelo digital de la Tierra. Un gemelo digital de la Tierra. El juego incluye dos trillones de árboles renderizados individualmente, 1.500 millones de edificios y casi todas las montañas, carreteras, ciudades y aeropuertos del mundo. Todos parecen realmente reales porque están basados en escaneos de alta calidad de la realidad. En cuanto a lo que os decía, la parte del concepto de tiempo real, las condiciones climáticas y el tráfico aéreo que podéis ver en el juego son los reales. Una auténtica maravilla que garantiza que la experiencia de los usuarios cada vez que entran sea totalmente distinta y muy, muy real. Aquellos que os gusten este tema, os recomiendo que busquéis en redes algunos de los vídeos que cuelgan los usuarios cuando hacen o quedan para perseguir huracanes en directo. No sé si como usuarios podéis llegaros a hacer una idea del nivel de magnitud y del desafío tecnológico que suponen para la red este tipo de ejemplos. Pero para daros algunas cifras, si quisierais descargaros la cantidad de datos que requiere este juego en local, necesitaríais 2,5 petabytes de información. 2,5 millones de gigas. O lo que es lo mismo, la capacidad de almacenar 3 millones de horas de vídeo. Vamos, que tendríais que dejar vuestra televisión encendida sin interrupciones durante 300 años para conseguir almacenar tal cantidad de datos. No lo hagáis. Pues bien, si con estos dos ejemplos que os acabo de mostrar ahora ¿Habéis podido más o menos intuir el nivel de tensión al que estamos ya sometiendo las redes? Imaginad las capas de complejidad que hay que ir añadiendo cuando realmente estemos hablando de metaversos. En el que ya sí, hablemos de un entorno 100% en tiempo real, en el que no hay opción de planificar como sí pudo hacerlo Fortnite, ni precargar nada. Que sean 100% inmersivos, y ya no hablamos solo de incorporar gafas o mandos, sino que incluso estamos hablando de posibles dispositivos como guantes que nos garanticen un mayor control gestual y en el que incluso podamos tener sensaciones táctiles, masivos, en el que ya no hablemos de millones de personas, sino simplemente abiertos a todo el mundo, a toda la humanidad, y totalmente interactivos. Y en el que el resultado de esa interacción también deje un rastro permanente en el entorno en el que están interactuando. Según varios informes publicados recientemente, este año, de hecho, se predice que en los siguientes 10 años y como resultado de la introducción del metaverso, vamos a tener un incremento de 1 por 20 en el tráfico de datos que vamos a tener, y se va a multiplicar por 1.000 la capacidad de procesamiento necesaria para dar respuesta. Y como habéis visto en los ejemplos anteriores, todo esto, sin un nivel de latencia permanente, sostenida, que nos garantice un nivel de interacción con el entorno, no tendría ningún sentido. Las cifras asociadas a todo este entorno son de tal magnitud que requieren realmente abordarlo desde la industria, desde otro lugar, con criterios sostenibles, es decir, que permitan abordarlos con criterios energéticos y con una asignación de recursos sustentable. Eso va a requerir una transformación de la industria de la telco en general. Y para ello, contamos con una nueva generación de tecnologías y de capacidades de red, como el edge computing, las tecnologías de baja latencia y el extender la softwareización a la creación de nuevos servicios de conectividad. Empecemos por el edge computing. Gracias al edge computing vamos a poder reducir la distancia entre el usuario y el lugar en el cual se computa, se procesa esa ingente cantidad de datos, reduciendo así el espacio o la distancia que tienen que recorrer esos datos y, por lo tanto, tratándolos de una forma mucho más local y segura. Dos conceptos muy importantes para algunos de los casos de uso. En lugar de enviar la información a un centro de datos, se computa mucho más cerca del usuario. Y al reducir también esa distancia, conseguimos también reducir el nivel de tramos, de saltos en la red, en la red de transporte que tienen que ocurrirse, con lo que también hacemos un uso mucho más eficiente de la red. El segundo pilar es la conectividad, las tecnologías de baja latencia. Y allí, tanto el despliegue de fibra como la nueva generación de redes inalámbricas van a ser las grandes aliadas de los nuevos servicios en el metaverso. Con la fibra, llegando no solo hasta el hogar, sino hasta cualquier rincón de nuestras casas, vamos a poder garantizar unas experiencias totalmente estables, sin retardos ni congelaciones de imágenes. Y si encima tenemos entornos con Wi-Fi 6, vamos a poder garantizar también entornos o un ancho de banda con mucha más velocidad y en el cual la interacción entre distintos dispositivos no genera interferencias entre ellos. Y si estamos en movilidad con 5G, las mejoras introducidas son abismales. Desde un punto de vista de latencia, con 5G estamos hablando de latencias de entre 1 y 5 milisegundos. Eso es un incremento espectacular, teniendo en cuenta que del 3G al 4G habíamos simplemente doblado, simplemente entre comillas, habíamos pasado de 100 milisegundos a 50. Aquí estamos hablando de reducirlo en 10 veces. Y el tercer componente son las redes programáticas, lo que llamamos los software defined networks. Una nueva manera de generar capacidades de red a terceros, de ofrecer servicios de capacidades de red tanto internamente como externamente a través de APIs de una forma automática y sin ningún tipo de intervención manual y APIs que estén diseñadas según los requerimientos de los desarrolladores. Gracias a este entorno de APIs de red vamos a poder ofrecer capacidades de red a todo el mundo de una manera sostenible, de una manera abierta y mucho más eficiente. Todo este cambio de paradigma en cuanto a ofrecer esas capacidades de red a terceros es a lo que le llamamos NAS, el Network as a Service y aspira a transformar las redes en esa plataforma que os decía al principio que hará posible el metaverso. Todas estas tecnologías, todas estas capacidades de red ya están disponibles, ya son una realidad. Son distintos ingredientes que tenemos a nuestra disposición pero que sí que hay que seguir evolucionando y adaptarlas a los casos de uso que tenemos. Y para ello tenemos algunos ejemplos que Chema, si me acompañas, os contará. No, no, yo siempre soy el conejillo de indias en estas cosas y me ponen, eso soy yo ahí en la Vuelta Ciclista a España que me pusieron ahí a conducir con unas gafas de realidad virtual en las que yo estaba viendo el mundo en una pantalla de móvil digitalizado con una webcam. Básicamente hay una webcam que está grabando por donde yo voy, lo está enviando al Edge Computing por 5G, el Edge Computing lo está digitalizando y me está devolviendo la imagen en una latencia tan pequeña que me permite montar en bicicleta que como os podéis imaginar si la latencia fuera un poco mayor o la digitalización no fuera buena me caería. Lo mismo con el coche con el coche es mejor ese segundo si le das para adelante Irene ese segundo punto donde conduce el coche ahí no te caes es un poco más más cómodo y permite hacer lo mismo en ambos casos es la mezcla de Edge Computing 5G y realidad virtual y la otra que tenemos allí que es la última es una experiencia que hicimos muy interesante esto se está utilizando en Industria 4.0 para que os hagáis una idea para conducir obras maquinaria de obra remotamente en este caso lo que teníamos es un equipo en el stand del Mobile World Congress en la Fira de Barcelona allí y con fibra estaba conectado a internet cuando llegaba a internet se conectaba por una reserva de red de network slicing hasta el circuito de Barcelona y el circuito de Barcelona con 5G estaba conectado a un vehículo que tenía una webcam la webcam grababa por donde estaba el coche se procesaba en el Edge Computing del circuito de Barcelona se retransmitía por network slicing hasta el Mobile y la latencia era tan pequeña y la calidad tan buena que podías conducir por un circuito remotamente que está transformando todo ese tipo de experiencias ¿y cómo estamos haciendo todo esto? bueno como ha dicho Irene tenemos que ponernos en el punto de vista de los desarrolladores así que necesitamos entender todas esas necesidades en el Mobile World Congress hablamos de que firmamos un acuerdo con Meta que son probablemente uno de los principales players en el mundo virtual en el metaverso no obstante fueron los que pusieron de moda la palabra y estamos trabajando para entender todas las necesidades que ellos tienen para las experiencias digitales que quieren construir en en su mundo virtual de las Oculus Quest y nada más Irene alguna cosa más o nada más pues muchísimas gracias ella es la responsable de innovación en redes así que tiene un poquito de trabajo muchas gracias bueno quería dedicar la siguiente parte la queríamos dedicar al tema de las de las criptomonedas y los tokens y todo esto porque hay mucho que hay mucho que ver hay mucho mucho ruido mediático alrededor de esto y para nosotros esto es algo que tiene mucho valor que está permitiendo construir mega empresas a día de hoy utilizando el mundo de los de los tokens así que como yo he tenido que explicar muchas veces esto a muchos compañeros y explicarlo pues a mucha gente me vais a permitir que dé una una parte lo que llamo el tokenomics 1-0-1 primera lección de tokenomics que es como yo se lo he explicado a mis compañeros aquí en telefónica y que gracias a esto me han permitido gastar más recursos así que lo debo contar medio bien el tema de no voy a centrarme en todos los tokens que hay quería hablar hoy de un ejemplo para que veáis como un token conserva el valor el valor que muchos entendemos como valor económico a pesar de que tenga un nombre distinto a euro o dólar y para esto yo pongo un pequeño ejemplo con una empresa de éxito es una empresa de reparación de talleres o sea de talleres de coches entonces el modelo inicial para construir este tipo de mega empresa es tener mucho dinero y con ese mucho dinero me compro muchos talleres contrato a los mejores mecánicos del mundo creo una marca y unos servicios de venta y levanto por la mañana el cierre y me pongo a vender si esos talleres venden un servicio de valor para el cliente pues vendrá un cliente con su eurito y me pagará por el servicio ¿lo entendéis? orejas arriba sí vale esto es muy fácil pues ahora imaginaos que esto es una empresa de mucho éxito que funciona muy bien y ahora llega otro emprendedor y se hace la pregunta ¿cómo matamos a esto? ¿cómo quitamos la posición dominante que tiene esta empresa? bueno pues esto ya pasó gracias a dos conceptos que se hicieron muy famosos en la web 2 que es digitalización y efecto red en vez de coger y tener que tener mucho dinero para comprar muchos talleres lo que voy a hacer es crear una plataforma digital muy cómoda para el usuario de tal manera que luego a través de esa plataforma llego a acuerdos con los talleres para vender sus servicios esto lo habéis visto en grandes plataformas como Uber que vende viajes de coches sin tener coches como Airbnb que vende noches de habitación sin tener hoteles ni habitaciones y ha funcionado muy bien en este caso lo que está sucediendo es que el cliente sigue queriendo un servicio de valor pone su euro va a la compañía la compañía cobra el euro le asigna el trabajo a uno de los miembros de la plataforma que hace efecto red y le da el servicio al cliente y esto ha funcionado y ha sido muy exitoso la siguiente pregunta es vale ahora tenemos estos grandes gigantes ¿cómo matamos a estas empresas? ¿cómo acabamos con ellas? porque lo que han hecho es muy complicado y lo han hecho muy bien han creado un efecto red masivo y además tienen una digitalización y una tecnología perfecta ¿cómo acabamos con ellos? bueno pues con Tokenomics que es lo que han hecho las empresas para eso el funcionamiento es muy sencillo esta empresa esta empresa hace una digitalización perfecta pero no admite no admite euros no admite euros no admite no admite cualquier otra moneda ¿por qué? pues porque en el caso anterior lo que nos encontramos es que mientras que los miembros que forman parte de la red se llevan el dinero los ingresos del servicio la empresa se está llevando los ingresos del servicio y el valor futuro de la compañía se está llevando lo que decimos normalmente los revenues y el valor de esta forma lo que sucede es que el cliente que quiere un servicio de valor viene con su euro e intenta comprar el servicio y no puede le dicen tienes que comprar tienes que pagarlo con este token que es el token que usamos en mi empresa a partir de ese momento él tiene que ir a un exchanger a una plataforma que le permita cambiar y comprar ese token y lo utiliza para pagar el servicio y ese servicio cuando se da el servicio la propia plataforma está pagando en tokens a la persona que está dando el servicio y podéis preguntar ¿y cómo esta persona va a querer un token? bueno pues va a querer un token porque al final el token es una moneda que tenemos dentro de nuestra plataforma que nosotros emitimos y que cuando él quiera lo va a poder vender a través del exchanger de tal manera que si el servicio es un servicio de éxito la demanda de ese servicio crece el valor de ese token va a crecer y la persona que dio el servicio puede decidir venderlo en el momento por el precio que tenga en el día que doy el servicio ese token o retenerlo y capturar el valor que genero en esta plataforma por ser parte del efecto red esto lo que permite a estas plataformas es crecer muy rápido y repartir tokens y repartir balón a todos los que generan que esta plataforma sea un éxito no solo los que dan el servicio sino personas que hagan referals programas de afiliados personas que creen contenido para la plataforma personas que hagan review usuarios que pasan tiempo en la plataforma esto lo que hace al final es que si ese token esa empresa es de éxito y ese token está creciendo en valor aparezca otra otra comunidad que es la comunidad de inversores gente que ve que estos tokens van a tener valor porque la empresa va a tener valor y lo que hacen es invertir en el token de esa compañía este escenario a mí me gusta explicarlo y dejarlo aquí lo que tiene siempre es un pareo de un servicio de valor por el que el cliente está dispuesto a pagar y toda una economía interna basada en tokens para gestionar ese valor lo mágico de esto es que lógicamente si entendéis que un token tiene valor detrás ¿por qué no pagar con otros tokens que también tengan otro valor detrás? toda esta economía es la que está permitiendo construir grandes empresas y aquí vamos a hablar de algunas de ellas que están haciendo una nueva disrupción desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de telefónica nosotros queremos creemos que esto va a seguir funcionando que es un camino que es imparable y creemos además que este mundo necesita de cierta regulación y de cierta protección y vamos a seguir apoyando ese cambio porque creemos que esto es imparable pero no solo lo creemos nosotros yo os he puesto esta gráfica que son las inversiones en empresas de Web3 Tokenomics y Cripto en el año 2021 que fueron 27 billions para que os hagáis una idea y podáis comparar en el mundo de la ciberseguridad que es un mundo maduro con mucho dinero y mucho negocio las inversiones fueron de 20 billions es decir 7 billions menos que el mundo de Web3 y Tokenomics así que nosotros hemos empezado a explorar esto desde el pasado tiempo atrás creamos un programa de puntos no es un utility token no es una moneda no es una criptomoneda es un programa de puntos pero la infraestructura que tiene por debajo es exactamente igual lo creamos con arquitectura blockchain con smart contracts etc y lo tenemos para todos nuestros clientes clientes movistar y lo que hacemos es les premiamos por acciones que son buenas para ellos y buenas para Telefónica lo que intentamos es hacer una educación digital a los usuarios a enseñarles a que sean más digitales lo cual es bueno para ellos y también es bueno para nosotros pero no queríamos quedarnos ahí queríamos hacer un paso mucho más allá y mucho más decidido así que pues bueno pues empezamos a trabajar y hoy pues bueno pues podemos confirmar que el equipo de Victor Meek que lo tengo aquí delante y Telefónica hemos llegado a un acuerdo para hacer una inversión en esta compañía donde pues bueno pues es para nosotros el líder en exchanges de tokenomics y de criptomonedas plataforma de finanzas descentralizadas en este país y con expansión internacional y bueno estamos súper contentos de ello así que Leif, Pablo todo el equipo mil gracias por por confiar en Telefónica en este viaje todo esto lo hacemos porque creemos que tenemos que seguir por allá por este camino de hecho tu.com que es un e-commerce que utilizamos en el área de innovación para pues para ver cuáles son las evoluciones tecnológicas en las que tenemos que movernos un e-commerce donde pues somos sostenibles donde interacemos compensación con huella de carbono por los dispositivos móviles que se venden pues bueno pues a partir de ahora los clientes van a poder realizar el pago de los dispositivos por medio de la pasarela de Bit2Me en este caso lo que van a poder es utilizar la wallet que tengan de Bit2Me la wallet que tengan de criptomonedas o de tokens para realizar el pago Bit2Me va a hacer esa conversión de una manera muy sencilla para que puedan pagar el dispositivo en la tienda de de telefónica esto es algo que ya veis como funciona pero vamos a continuar en este mundo porque no solo es los tokens y las criptomonedas que son muy valiosos en esta nueva economía digital donde estamos sino hay otra irrupción que son los activos digitales los originales digitales esto que se llaman NFTs que han constituido una nueva forma de identificar un activo digital de manera que está firmado y traceado por una arquitectura de blockchain con sus smart contracts para poder registrarlo pues necesita de tres piezas la primera de ellas es un registro de los activos digitales el que alguien pueda constatar que un original es realmente un original digital y que esa persona es realmente el dueño para eso desde telefónica estamos trabajando en crear esas estructuras y encontrar cómo vamos a resolver esos problemas y para que entendáis por qué creemos que esto tiene valor este es un ejemplo que pongo yo siempre para explicar la diferencia entre los activos digitales un original digital de Cervantes pues es un documento que él escribía a mano era manuscrito sin embargo si vais a Stephen King es famoso por escribir con su máquina de escritura pero no deja de ser menos valioso y en el caso de pues un escritor como Arturo P. Reverte que ese es uno de sus relatos que hizo para un proyecto con nosotros pues el el activo digital el original es un archivo un archivo que que ha escrito en Office o que ha escrito en Pages cada uno elige cuál es la herramienta para hacerlo los tres son originales digitales y el registrar que uno es un activo digital es importante para toda la economía que viene en el futuro de hecho si vamos al mundo del arte esto ha cambiado también los artistas han evolucionado los artistas no se ven limitados porque tú decidas que arte es un cuadro lo hemos visto con el caso del mundo del graffiti Bansky artistas que valen más sus obras que cuadros físicos y están en la calle que no son de nadie son de todos y sin embargo esos son el arte y lo mismo está sucediendo en el mundo digital donde tenemos obras como la que la que veis ahí que es un es un original digital de Okuda que no solo no existe en el mundo físico sino que además se aprovecha de las capacidades del mundo digital de la animación del vídeo de obras de arte inmersivas donde los creadores no se ven limitados porque tenga que ser una obra de arte en el mundo físico estos dos tipos de activos tanto como los originales digitales como el arte digital para nosotros tienen mucho valor lo que estamos haciendo nosotros hemos estado haciendo este tiempo es primero trabajar con el colegio de registradores de España para hacer ese registro de activos digitales igual que hay un registro de inmuebles o de bienes que haya un registro de activos digitales quien es el dueño o el creador de ese activo digital el poder registrar un activo digital le permite a una persona el tener control de su valor y llegar a casos pues como se plantean incluso a pedir un crédito con el valor de tu activo digital porque lo tiene por mucho que que no exista en el mundo físico ese activo digital aparte los otros hemos estado trabajando en cómo llevar esa experiencia de los activos digitales a un entorno de usuarios más cercano para que puedan acceder y no necesiten ser expertos en cripto o estar entendidos en cómo funcionan las wallets o las cadenas de blockchain etcétera para acceder a este mundo para eso hemos hecho un marketplace que es telefónica marketplace de nfts luego tendremos la url donde estamos trabajando para hacer diferentes cosas estamos trabajando con zenda libros para ayudar a los escritores a traer sus nfts a hacer como nfts sus originales digitales de esos escritos de esos libros de esos manuscritos y que los puedan registrar en un registro que identifique que ellos son los dueños y que es un activo digital y además venderlo y lo que llegará después y lo que está llegando ya en algunas plataformas es que gracias a que tú tienes identificado un activo digital o un original digital como tuyo porque está registrado en una cadena de bloques vas a poder ejercer derechos sobre él en esos mundos virtuales que es al final lo que se espera que acabe sucediendo con todo esto el marketplace es este que tenéis ahí ahí estamos haciendo cosas tenemos varios artistas que como Javier Mariscal que ha hecho una cadena una colección de nfts para ayudar a un ng con el chojín con zenda libros que hemos hecho estamos haciendo esto con los autores hay un hemos subido un original solo uno del relato de Arturo PR Verde lo compraría yo pero quedaría feo que estaba puesto ahí estamos haciendo con diferentes fundaciones diferentes tipos de actividades para crear esos activos digitales esto está también disponible y no solo nos estamos quedando aquí porque este mundo está creciendo no sabemos dónde nos nos va a llevar creemos que en 3 5 años esto va a ser pues un tsunami todavía mayor que se va a meter mucho más en la vida de las de las personas a principios de mes hemos hecho un viaje a Estados Unidos y nos decían todos los emprendedores que la sensación que tienen ellos es como estar en 1993 antes de que la web eclosionara esto va a eclosionar esto va a ser el next big thing y estamos en ese punto y nosotros desde Telefónica ya llevamos muchos años más de una década acercándonos a los emprendedores a los creadores de este futuro desde Guaira hicimos una una call a principios de año que anunciamos en el Mobile World Congress donde invitamos a estas startups a que nos enviaran su propuesta para invertir en ellas sorprendentemente la call se llamó Open to Metaverse recibió casi dos mil solicitudes de dos mil empresas haciendo cosas en Web3 en Metaverse en Tokenomics este nuevo mundo y fue sorprendente ver la cantidad de tecnología que se está creando alrededor de este ecosistema por supuesto nosotros invertimos en algunas de ellas hemos invertido en diferentes áreas de esta parte de Web3 y Metaverso yo os voy a hablar solo de un par de ellas RAND que es una plataforma de finanzas descentralizada y Crossmin que está también pensada en hacer fácil en la economía de los NFTs pero hay otras startups que luego Jaisa os contará en detalle y la última que quería contaros en esta parte que es una empresa donde hemos invertido también que es Helium es una red una red IoT que utiliza el espectro de LoraOne para dispositivos IoT en las ciudades donde el modelo es puro Tokenomics utilizan un token que se llama HNT este token se lo entregan a los usuarios que dan cobertura IoT en las ciudades es decir los usuarios se compran un dispositivo un router de conexión LoraOne lo ponen dando cobertura a un área de la ciudad y con un algoritmo de proof of coverage generan HNTs por dar cobertura en la red bueno esta empresa tiene una red que ha crecido pues por todo el mundo como veis en España también está y nosotros hemos invertido también en ella hasta aquí toda la parte que teníamos de web 3 donde pues tenemos la quote que dijo nuestro presidente que no estamos en una era de cambios sino estamos en un cambio de era no solo por la web 3 y el metaverso sino por todo lo que hemos ido avanzando desde que apareció internet la web 2 etcétera la web 2 y el metaverso y el metaverso la web 2 y el metaverso y el metaverso